bueno a todos mis seguidores de dombilla aquí estoy en el último segmento del año y aquí estoy bendito sea dios en el sepelio hoy 31 de diciembre en cementerio la piedad en memoria de año viejo que descanse así que vine a agendir mi respeto aquí al pobre año viejo que está aquí que vamos a despedir con ti mascarilla bendito míralo míralo pobre año viejo aquí estamos en el sepelio aquí en las canteras de ponce en el sepelio de año viejo bendito sea dios a todos mis seguidores yo les digo gracias por seguirme bendiciones a todos y espero que el 2021 me sigan siguiendo para traerles cosas buenas y bien chéveres y entretenido para toda la familia así que adiós año viejo te va con ti mascarilla espero que sí y hoy el sepelio como dice ahí en cementerio la piedad en ponce en memoria de año viejo que descanse en paz y que se lleve todo malo así que a todos mis seguidores aquí de dombilla boricua de pura cepa quiero decirles mil gracias bendiciones a todos bendiciones y que dios le les traiga muchas cosas buenas y a los que lo pasamos tristes este año porque hemos perdido a alguien mis condolencias así que pero vamos arriba arriba corazones como decía los cantantes de los cantantes y celia cru y todo eso vamos para encima para el 2021 dios los bendiga dombilla boricua de pura cepa se despide todos ustedes en este último segmento del año muchas gracias bendiciones nos vemos mi gente bye